Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. La celebración sinaloense de Sheila Tadeo en Año Nuevo. La cantante al parecer no estuvo en Culiacán por una agenda de trabajo apretada, pero festejó el fin de año con su peculiar estilo el cual siempre la ha caracterizado. No cabe duda que la cantante Sheila sabe como celebrar Año Nuevo al estilo sinaloense, y aunque al parecer la artista estuvo alejada este año de su familia por estar trabajando en Estados Unidos, eso no le impidió despedir el 2018 a su manera. Y es que en redes sociales la artista aparece, cantando en video varios temas populares a capela, junto a varios de sus amigos logrando cientos de reacciones por su excelente voz. Como todos saben Sheila es las pocas cantantes, que nunca olvida sus raíces y es, que cada que puede menciona o pone en alto el nombre de Culiacán, ganándose el cariño de los culichis. Entre los temas que cantó Sheila se encuentran el color de tus ojos, Culpable tú, y la canción que no puede faltar en las reuniones del fallecido Ariel Camacho, Te Metiste, el cual sigue siendo un éxito. Desde siempre me has gustado, me encanta tu voz nunca pero nunca dejes de cantar. Que chulo cantas caray. Feliz Año Nuevo hermosa. Hermosa interpretación Sheila. Feliz Año Nuevo y bendiciones para ti y los que te rodean. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.